Seguimos con más del mundo sobre ruedas y en esta ocasión en deportes nacionales les tenemos preparado un mega evento que se va a realizar en las próximas semanas acá en lo que es Honduras y es el latinoamericano de moto enduro y ya nos acompaña con nosotros. ¿Cómo estás Omar? Bienvenido a Sobre Ruedas. Omar Palada siempre apoyando lo que es el mercadeo, la orientación, combinación y todos los preparativos de lo que será este mega evento como lo es el latinoamericano de moto enduro. Omar. Así es, ya estamos próximos a iniciar lo que es el latinoamericano de 2011, un evento donde vienen muchos países latinoamericanos y todos los de Centroamérica. Es importante mencionar la fecha, dónde se va a realizar, cuándo, la hora, qué delegaciones son las que vienen a participar. Recordemos que es un mega evento, cuando decimos latinoamericanos es que van a venir corredores de prácticamente de toda Latinoamérica. Bueno, la fecha es el sábado 21 y domingo de 22 en el Parque Aurora, ubicado en Zambrano, a escasos 35 minutos de aquí. Vamos a tener a partir de las 9 de la mañana, vamos a tener ahí la visita de lo que es Venezuela, Ecuador, Chile, México, Colombia, Guatemala, Costa Rica. Estamos esperando una delegación de aproximadamente 15 a 18 países con más de 180 corredores a 200 pilotos de dos ruedas, cuatro ruedas. Bueno, es importante mencionar que es la segunda vez que se realiza en Honduras. Las imágenes que ustedes miran en estos momentos es de la primera fecha que se realizó en Honduras hace dos años. En Latinoamérica tuvimos competidores que venían desde Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, los mismos que vamos a tener en esta fecha. Y bueno, es importante mencionar cómo está distribuida la ruta y las categorías también, Omar, para que todos los televidentes y todas las personas amantes del Moto Enduro se trasladen en lo que va a ser el próximo 21 de mayo a esta fecha allá en lo que es el Parque Aurora, acá en las cercanías de Tegucidante. Bueno, el equipo técnico ya tiene todo preparado, presidido por José José Sierra, Felipe Vaca, Felipe Maduro, Jesús Mejía, Daniel Leal, Leo Hidalgo, que son los que han ido a reconocer la ruta y son los que la pintan. Ya está, estamos hablando de un aproximado de 94 kilómetros diarios, dos vueltas diarias. Se mira y se escucha corto, pero es una carrera bien, bien agotada, de bastante técnica y resistencia. Sábado y domingo. Estamos listos ahí, estamos hablando de que las categorías en el latinoamericano son E1, E2, E3, Junior y Master. En lo que es Coenca participan lo que son novatos ABC, expertos ABC, preexpertos ABC, superexpertos ABC. Igual que la categoría de cuatro ruedas, estamos hablando de los que son novatos y expertos. Estamos hablando de las cuatrimotos, también van a tener participación en lo que es la fecha. Bueno, son tres fechas en uno prácticamente, o sea, está el latinoamericano, está el centroamericano Cuenca y está fecha nacional también. Correcto, en latinoamericano solo corren competidores de dos ruedas. La última fecha que se realizó fue en Escuintla, Guatemala, recuerdas fue en mayo del año pasado, en Escuintla de Guatemala que estuvimos allá en latinoamericano. Hoy nos tocó ser sede a nosotros, 21 y 22 de mayo estaremos aquí con todos los corredores en el Parque Aurora. ¿Cómo está distribuida la organización en cuanto a las inscripciones para los competidores hondureños que están viendo estas imágenes y que también quieren inscribirse para participar ya sea en la fecha nacional, en el centroamericano Cuenca o en el latinoamericano que tenemos preparado para el próximo sábado 21 de mayo? Bueno, el día jueves 19 tenemos las inscripciones en lo que es Intermotos, para esa fecha porque a partir del 16 de mayo Intermotos abre su nueva tienda en el anillo periférico, va a 100 metros abajo de la iglesia Tazlaón, yendo a carretera que va a Valle de Ángeles, agarrando todo el anillo, ahí va a estar la tienda a partir del 16 de mayo. El 19 son las inscripciones para todos los nacionales en Intermotos, y ahí el día viernes para los latinos es en el Parque Aurora. Y ahí mismo vamos a inscribir, regresamos y hacemos las inscripciones ese día en Yamaha Ultramotor San Carlos a todos los que son Cuencas, a los que no se pudieron inscribir. Bueno, algo importante también Omar, fíjate que me llamó mucho la atención, las imágenes que están viendo los televidentes en este momento, miramos variedad de marcas de motocicletas, vemos Yamaha, vemos Honda, ahí conocí una moto Husqvarna también que usan mucho, las famosas BMW, en estas imágenes que miran, pues la BMW que andaban los costarricenses, pues tuvieron mucho, mucho, mucho buen desempeño y prácticamente se acudicaron en los primeros lugares de lo que fue el latinoamericano hace dos años acá en Honduras. Recordamos el año pasado la buena participación también de los hondureños ahí en Guatemala, donde se trajeron muy buenos lugares, y en esta ocasión que son países de, pues esperamos que también los hondureños den lo mejor para representarnos a nivel latinoamericano. Recordamos que un latino participa lo mejor Omar, o sea, los que tienen más experiencias en las diferentes categorías. Aquí estamos hablando de corredores mundiales, corredores ranqueados a nivel mundial en Europa, en muchos continentes, corredores que participan siempre en lo que son los East Day, donde se reúne la mejor capacidad de cada piloto. Bueno, aparte de eso me imagino que ahí en el evento va a haber comida, música, bebida, diversión para todas las personas que quieran ir a disfrutar de un fin de semana agradable. Claro, vamos a tener música, vamos a tener unos promocionales, vamos a estar vendiendo incluso unas camisetas alusivas al evento, muy bonitas y originales, que solo ese día vamos a estar dándoles a todo el público que quiera tener aquel recuerdo de latinoamericano del 2011. Volviendo, como dijiste la pregunta, también Yamaha tiene buenos competidores, recordamos el año pasado en Escuintla, Urrutia, Nicolás Urrutia de Chile, él corre con una Yamaha, quedó en segundo lugar. También estamos hablando de que en primer lugar quedó Gabriel Balau de Chile en lo que es la final del E3, clase 3. O sea que Yamaha, tenemos un buen ranking, buen ranking de la participación de lo que son diferentes modelos y motos, Yamaha, Varna, Honda, Kawasaki. Bueno, importante mencionar eso también, pues el tipo de motocicletas que van a estar participando. Mara, algo más que quieras agregar, tal vez nos vuelves a repetir la fecha, las horas y todo lo especial que va a haber, es el fin de semana comenzando el sábado 21 de mayo, ahí en el Parque Aurora, cerca de acá de la ciudad capital. Bueno, les recuerdo a todos los pilotos que nos están viendo y a los que nos miran, informarles a los que no han visto este programa el día de hoy, que las inscripciones son el jueves 19 en Intermotos Anillo Periférico, jueves 19 a partir de las 7 y 30 vamos a estar, y una sorpresa, que a partir del 19 arriba Honduras, lo que es el productor ejecutivo de Speed Channel, vamos a tener una cobertura en lo que es Speed Channel, un canal latinoamericano y a nivel mundial que cubre lo que es motociclismo extremo. El día viernes las inscripciones para los latinoamericanos va a ser en el Parque Aurora, abrimos el parque a las 12 del mediodía, pero el parque a decir es donde van a meter sus motos y se cierra a las 6 de la tarde, de 6 a 6 y 30 van a estar penalizados un minuto por minuto de retraso, después de las 6 y 30 ya no ingresa ninguna moto latinoamericana y al igual ese mismo día en San Carlos Yamaha, a partir de las 4 de la tarde, no sé, ahora pueden llegar los pilotos tipo 8 de la noche, tenemos las inscripciones para los que no se pudieron inscribir el día jueves en lo que es Intermotos del Anillo Periférico. Al público, que recuerde, es sábado 21, domingo 22, a partir de las 9 de la mañana el parque va a estar abierto, por la cantidad de 40 lempiras ingresan, ustedes pueden ir al zoológico, disfrutar de canoa, andar a caballo, un bosque muy precioso, tenemos seguridad, tenemos comida, tenemos música, modelos promocionales, tenemos todo muy bien preparado y recuerda, sábado 21, domingo 22, primer latinoamericano de moto enduro, tercera y cuarta fecha nacional y segunda fecha coenca, centroamericana. Bueno, gracias Omar Palada, te agradecemos mucho siempre por estar aquí en Sobre Ruedas, aprovechamos la oportunidad para saludar a todas las madres hondureñas en su día, que pasen un feliz día de la madre y por supuesto, seguimos con más del mundo Sobre Ruedas, nos vamos a una pausa comercial, no nos cambie, porque faltan muchas cosas más novedades, solo aquí en Sobre Ruedas.